¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué pareces todo, papá? Es una espada. ¿Qué pareces? Pida, muéste, muéste. No, ya se pide. ¡Ay, qué bonita está! ¿Qué pareces para que se sienta? ¿Qué pareces para que se sienta? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo se llama esto? Next color. ¿Qué quieres? ¡Qué pareces, mire! ¿Qué pareces para que se sientas? ¿Es una espada? ¿Es una espada? ¿Fuélix? ¿Es una espada? ¿Aquí ella te vamos a decir? No, eso es tan caliente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!